Aprobado el presupuesto para el Departamento del Meta en su vigencia fiscal 2011, los más beneficiados serían los campos de la salud y la educación. Salud con 238 mil millones y la educación con cerca de 180 mil millones de pesos. Para infraestructura vial 150 mil y deportes 40 mil millones, para el mantenimiento de escenarios deportivos. Recordemos que del total del presupuesto aprobado que pasa del billón de pesos, 933 mil van para inversión, cosa que no se podría lograr sin regalías. La mayoría de recursos los alcanzamos a recibir, por eso es que vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando y vamos a seguir diciéndole al gobierno nacional que estamos inconformes con el acto legislativo. Las regalías llegarían al meta hasta el mes de octubre de la siguiente vigencia. Por eso la importancia del ejercicio que hacen los departamentos petroleros en defensa de esta participación económica. La regalía no se defendieran, nosotros tendríamos un presupuesto por ahí de 250 mil, 280 mil millones y seguramente una inversión de por ahí unos 40 o 50 mil millones de pesos que no alcanzaría ni siquiera pasar el anillo vial que está entre Cubarral y el Castillo que vale aproximadamente 42 mil millones de pesos. Como es tanta la presión de otras regiones por echar en un mismo costal la plata de las regalías, el meta pedirá que al menos se respete el piso que por barriles de petróleo tenga el departamento a 31 de diciembre.